Con mucho cariño esta canción para todos los amigos que se toman un par de cervecitas. ¡Salud amigos! ¡Brindemos! ¡No me critiquen amigos! ¡No saben la vida que pasa! Porque me ven borrachito Todos piensan que estoy perdido Me estoy perdido, me lo sacará Solo tomo tu cama en mis dedos En la cantina confies a mí Olvida quiero mi sufrimiento Ni nadie sabe lo que yo paso No saben criticar mi vida ¿Si o no? ¡No me critiques amigos! ¡No sabes! ¿Qué es lo que se pasa? ¡Salud amigos! Porque me ven borrachito Todos piensan que estoy perdido Todos piensan que estoy perdido No estoy perdido, me lo sacará Solo tomo tu cama en mis dedos En la cantina En la cantina con mis amigos Olvida quiero mi sufrimiento De la cantina con mis dedos ¡Aquí saben lo que yo paso! ¡Los saben quente que amena! La cerveza en mi sangre, mi voz, su voz, salve y estrellou La meu pezla no terminará, me supediré concia que almará La cerveza en mi sangre, mi voz, su voz, salve y estrellou La meu pezla no terminará, me supediré concia que almará ¡Ahora! Martelino Castro Nos vamos a Cauca También Vean paredes Nos vamos a Cerro de Pasco Vamos a Cerro de Heredia Eso Eso ¡Pablito Gables! Vamos a Guariaca Ahora ¡Salud!